¿Qué es el proyecto Jardines de Memoria? Bueno, me encuentro en la Biblioteca Nacional, donde hoy día hemos lanzado el proyecto Jardines de Memoria, que es una iniciativa ciudadana muy importante que estamos impulsando desde la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder relevar, visibilizar y poner en valor la gran historia y trayectoria que tiene la educación parvularia pública en nuestro país. Este año estamos conmemorando 160 años de la educación parvularia pública y nos parece que la mejor manera de hacerlo es recordando y trayendo al momento presente todas las experiencias, todas las vivencias que durante muchos años distintas personas, niños, niñas, ciudadanos, han tenido, han vivenciado la educación parvularia. Por eso la convocatoria consiste en poder compartir fotografías, imágenes y recuerdos asociados a esta primera etapa de la educación y la trayectoria educativa, donde muchos de nosotros hemos participado, poder compartirla, poder difundirla y de alguna manera construir este imaginario de la educación parvularia para poder fortalecerla no solo respecto de su historia, sino que de su presente y también proyectarla hacia el futuro. Así que estamos muy contentos de desarrollar esta iniciativa. Esperamos sinceramente que toda la comunidad se motive, se sienta llamada a participar y a compartirnos lo que ha sido su experiencia en la educación parvularia. Subsecretaría de Educación Parvularia